Quédate con nosotros En la fracción del pan Dios Todopoderoso y Eterno Te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales Para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad Llegue también a donde lo presidió su glorioso Pastor El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén Siéntense por favor Ahora nos disponemos para escuchar todos la palabra de Dios Siéntense por favor Allá en casita también pónganse cómodos Y todos muy atentos a la palabra de Dios Porque es Dios, el buen Pastor, nuestro buen Pastor El que nos va a hablar Los apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo Dijo Jefes del pueblo y ancianos Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo Para saber cómo fue curado Sépanlo ustedes Y sépalo todo el pueblo de Israel Este hombre Ha quedado Ha quedado sano En el nombre de Jesús de Nazaret A quien ustedes crucificaron Y a quien Dios resucitó De entre los muertos Este mismo Jesús Es la piedra que ustedes Los constructores Han desechado Es la piedra angular Ningún otro puede salvarnos Porque no hay bajo el cielo Otro nombre dado a los hombres Por el que nosotros debamos salvarnos Palabra de Dios Y alabamos Señor Del Salmo 117 respondemos La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Te damos gracias Señor Porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Más vale refugiarse en el Señor Que poner en los hombres la confianza Más vale refugiarse en el Señor Que buscar con los fuertes una alianza La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Te doy gracias Señor Pues me escuchaste Y fuiste para mí la salvación La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Bendito el que viene en el nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Tú eres mi Dios y te doy gracias Tú eres mi Dios y yo te alabo Te damos gracias Señor Porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Pues no somos nosotros Sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce Es porque tampoco lo ha reconocido a él Hermanos míos Ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado Cómo seramos Cómo seremos al fin Y ya sabemos que Cuando él se manifieste Vamos a ser semejantes a él Porque lo veremos tal cual es Palabra de Dios Alabamos Señor De pie por favor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Yo soy el buen pastor Dice el Señor Yo conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio el asalariado El que no es el pastor ni dueño de las ovejas Cuando ve venir al lobo Abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Así como el padre me conoce a mí y yo conozco al padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil Y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor El padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy porque quiero Tengo poder para darla Y lo tengo también para volverla a tomar Este es el mandato que he recibido de mi padre Hermanos Esta es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cantamos Palabra del Señor Jesús Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Aún puedo escuchar tu voz Diciéndome calladamente No te preocupes, ya no tienes que morir Yo ya morí por ti, yo ya pagué por ti Mira mi pecho traspasado por amor Y ahora puedo verte Y en tu pecho ardiendo el amor Que te llevo a sufrir hasta la muerte Entregándome la vida en una explosión de amor Te consumiste, por mí moriste Como una estrella al estallar Fue tu deseo de amar Te consumiste, ahora soy libre Ahora ya nada es igual Pues tú me diste para siempre libertad Y ahora soy libre Que te llevo a sufrir hasta la muerte Que te llevo a sufrir hasta la muerte No te preocupes, ya no tienes que morir Porque te llevo a sufrir hasta la muerte